Por medio del aparato digestivo incorporamos a nuestro organismo todos los nutrientes que provienen de nuestra alimentación. Sin embargo, existen varios factores que pueden generar problemas en la salud digestiva y en los niños esto no es la excepción. Para cuidar la salud digestiva de los niños es importante conocer las medidas de prevención de las enfermedades que afectan estos órganos. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Francisco Moraga. Francisco, muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa. Un placer pues, Claudia. Así que encantado de estar acá. Francisco, fíjate que muchas mamás y papás obviamente están preocupados por la salud digestiva de sus hijos. Cólicos, dolor de guatita, cuadros de repente, dolor de constipación, etc. Es un mundo bastante importante, obviamente, dentro de la pediatría. Queremos conocer un poquito más de la salud digestiva y que tú nos cuentes desde la clínica, tu experiencia como pediatra, cuáles son los hitos o los problemas que se presentan con más frecuencia en tu consulta. Perfecto. Mira, lo que llamamos los trastornos digestivos funcionales, es decir, estos cuadros que producen molestia en los niños pero que no son tributarios de alguna enfermedad, propiamente tal, sino que están reflejando un funcionamiento un poquito diferente del tubo digestivo, que son los que tú señalabas. Dolor abdominal recurrente, constipación, fenómenos de ese estilo, cólicos, que tienen varias vertientes. Tienen, por una parte, una vertiente madurativa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el recién nacido va desarrollando una serie de capacidades, va haciendo funcionar el tubo digestivo a la medida que se alimenta, va colonizándose con una serie de gérmenes que viven con nosotros y que nos ayudan a ser gran parte de estas tareas. Entonces tiene varias aristas, ¿eh? Y estas aristas parten desde el ambiente intrauterino, es decir, una mamá transmite a su hijo una serie de funcionalidades a través de ciertas hormonas, a través del ambiente intrauterino propiamente tal, y entre ellos si la mamá tiene un estado emocional adecuado, o sea, es un embarazo deseado, tiene una red de apoyo suficiente, por lo tanto ya está tranquila y conforme viviendo ese embarazo, y tiene un estado nutricional adecuado, claramente ya estamos ayudando a que, no solamente el tubo digestivo, sino que gran parte del niño esté evolucionando en forma apropiada. Después viene el parto, después viene el parto, ¿no es cierto?, el tipo de parto también define hartas cosas. Si el parto es por cesárea, es decir, el niño nace por la vida no habitual, vamos a tener exposición a una serie de gérmenes que tienen que ver con la piel, con el ambiente en el que está, que son distintos a los gérmenes que normalmente ese niño adquiriría si naciera por vía vaginal, y por lo tanto son gérmenes de la zona genital, etc. Y esos son determinantes, fíjate, súper determinantes para que el tubo digestivo también funcione de manera apropiada. Y después que nace, bueno, viene todo el tema con el contacto piel a piel, ¿no es cierto?, y el inicio de la lactancia, que le complementa, ¿no es cierto?, esta microbiota, este grupo de gérmenes que van a vivir dentro de nuestro tubo digestivo, y que nos van a ayudar no solo a la salud digestiva, sino que también a una serie de otros factores. Entonces, cuando tenemos un chico que ha sido fruto de un embarazo en condiciones no óptimas, es decir, con mamá, con problemas emocionales, ya sea por ambiente o por su propia salud, por un estado nutricional inadecuado de ella, ya sea por exceso o por déficit, porque nace con un parto por cesárea, porque no se establece bien la lactancia, vamos a tener un tubo digestivo que, entre otras cosas, no va a andar funcionando todo lo bien que debiera. Y por lo tanto ahí caben algunas alternativas terapéuticas que probablemente, ¿no es cierto?, incluyan una serie de fármacos y, por ejemplo, los probióticos. A propósito de los probióticos, vamos a tocar algunos temas relacionados con el tema de la lactancia, que me gustaría tocar en algún minuto. Tú ya hablaste de los probióticos, sigamos en esa línea. ¿Cuál es la función o cuáles son los beneficios de los probióticos en la salud digestiva de los niños? Mira, primero la microbiota, que es la normal, y los probióticos, que serían los que farmacológicamente entregamos al niño, cumplen un rol bien importante dentro del tubo digestivo. Interactúan, primero que nada, con todas las células que están encargadas de la defensa. Recordemos que nuestro sistema inmune, el 70-80% está en el tubo digestivo. El resto se reparte entre las vías respiratorias, la piel, etc. Pero nuestro sistema inmune inmaduro, que nace con esta guaguita recién en desarrollo, se ubica fundamentalmente en el tubo digestivo. Por lo tanto, toda esta primera intervención que hacen esta microbiota o los probióticos con el sistema inmune es determinante para qué funcione bien. Así que esa ya es una función importante. Segundo, tienen que ver con la motilidad. O sea, también interactúan a través de una serie de productos que van produciendo y de interacción con el epitelio de las células del tubo digestivo interactúan de manera de ayudarlo a madurar en su funcionamiento, en su motricidad, en su capacidad de digerir, en su capacidad de absorber. Por lo tanto, tienen una multiplicidad de efectos locales, porque además tiene una serie de otros efectos a distancia que ya es más largo de hablar. Si nosotros, quiero remontar un poquito ahora a la lactancia, porque no quiero dejar pasar el momento de la importancia de la lactancia y qué beneficios tiene, porque sabemos que tiene muchos beneficios y también tendremos harto para hablar de eso, pero los beneficios de la lactancia y justamente el sistema digestivo y obviamente un buen funcionamiento del sistema digestivo, básicamente. Claro, como te decía, de partida el sistema inmune va a ser el que va a reconocer a las moléculas que van a ir adquiriéndose a través de los alimentos para que las reconozca como seguras o no seguras. Y por lo tanto, las alergias alimentarias es uno de los temas que es muy importante dentro de este buen funcionamiento del tubo digestivo y que es prevenido en gran parte, ¿no es cierto?, por la lactancia materna y por la microbiota que aporta a la lactancia materna. Después está todo lo que hablábamos recién del sistema de motilidad, de motricidad del tubo digestivo. Los niños amamantados reciben, ¿no es cierto?, una serie de productos que están contenidos dentro de la leche materna y que por algo la leche materna va cambiando, no es la misma desde el momento del nacimiento, el calostro, ¿no es cierto?, hasta la leche de transición para finalmente llegar a la madura, va cambiando su composición, haciendo que este tubo digestivo vaya progresivamente incorporando determinadas funciones que le hagan tener una motilidad más adecuada. Y por último, tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo el sistema de seguridad que tiene el tubo digestivo, que es un buen filtro para que no se nos vayan a meter para adentro cosas inadecuadas y que ayuda entonces a las células a madurar en forma apropiada, a nuestras células del tubo digestivo, para que mantengan uniones bien estrechas y no dejen colarse para adentro cualquier cosa y de esa manera también contribuir a un buen funcionamiento del tubo digestivo. ¿Qué alimentación se recomienda para la madre en periodos de lactancia de tal manera que no llegue a producir algún problema en su hijo, en su hija? Mire, eso es súper importante, Ligite, porque hay muchos mitos al respecto. La mamá debe comer lo que siempre ha comido. Es cierto que hay alimentos que pueden modificar el sabor de la leche cuando la mamá está amamantando, pero hasta eso es bueno, porque eso permite, fíjate, que el niño posteriormente, cuando vaya a incorporar otro tipo de alimento, ya reconozca los sabores y por lo tanto sea más fácil esa etapa de introducir la alimentación complementaria. Lo va sensibilizando en el fondo, ¿no? Exactamente, va favoreciendo que tenga una mejor aceptación por otro tipo de alimento. Y además, la alimentación de la madre es súper importante que sea bien variada por ella misma, o sea, necesitamos que esa mamá se cuide bien. Por lo tanto, no hay limitaciones en términos de lo que ella coma. Lo que culturalmente ella consuma es lo que debe seguir comiendo. Correcto. Vuelvo un poco a los probióticos, por dudas que tienen las personas que nos conectan a través de las redes sociales, que nos contactan, y es el tema de la edad del uso de los probióticos. ¿Se puede usar a cualquier edad en los niños? ¿Se puede usar en lactantes, preescolares? ¿Si nos puedes contar un poco más de eso? Se puede usar en cualquier edad. Mira, de hecho hay protocolos en niños prematuros, prematuros extremos, porque el uso de ciertos probióticos contribuye a evitar ciertas complicaciones bien graves, como es la enterocolitis necrotizante, por ejemplo, que es una de las patologías más graves que puede sufrir un recién nacido prematuro. Entonces hay protocolos en las unidades de neonatología que utilizan ciertos protocolos, ciertos probióticos, para ayudar precisamente a prevenir eso. En el prematuro estemos, como te digo, así que después del niño es más grande, indudablemente, que tienen una serie de otras propiedades que pueden, cuando hay enfermedades, como diarrea, o para prevenir algunas otras molestias, como hablábamos recién de los trastornos funcionales que tú señalabas. Interesante tema, fíjate Francisco, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros hablando de Entendemos, y eso te hacía referencia al tema de las redes sociales, de las personas que nos preguntan justamente por la salud digestiva de sus hijos. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, y obviamente aprovechamos de saludar a la Sociedad Chilena de Pediatría, que siempre también se encarga de comunicar, de ayudar, de educar a las personas a través de su portal web. Muchísimas gracias Claudio, ahí estaremos para colaborar cuando te parezca necesario. Los invito a seguir conociendo más de salud y calidad de vida en nuestro canal de YouTube. Siga con nosotros con más Doctor en Casa.